Cuando uno se involucra en política, sabe que tiene esta parte también, que obviamente está, no vamos a negarla, pero lo demás tapa toda esta cuestión, entonces es gratificante. Es decir, hay días y días, hay momentos en que, bueno, por ahí uno no logra los objetivos o las gestiones que realizan o llegan a buen puerto, pero es gratificante, desde ya, trabajar ya para los vecinos, ya es gratificante, más allá del resultado que se obtenga, o sea, ponerse a disposición de la ciudadanía, bueno, por eso lo hacemos, lo venimos haciendo ya hace varios años en instituciones de nuestra ciudad y bueno, ahora ya con otra mirada. ¿Por qué esos hombres del Frente Progresista? ¿Qué es lo que te atrapó de esta fusión de partidos del socialismo, del radicalismo, del PDP? Bueno, nosotros venimos de una tradición familiar de radicales y bueno, como bien vos decías, también mi padre fue candidato a presidente comunal en San Jerónimo del Sousa allá por el 2007 y quien lo acompañaba era Daniel Ríos, quien hoy es el actual jefe comunal de esa localidad y bueno, siempre, bueno... Que hago un paréntesis acá, porque tu papá ganó las PASO, ganó por una ventaja, no sé, creo que eran ciento y pico de votos y después las generales las perdió, que nunca se entendió demasiado qué pasó en aquel momento. Bueno, sí, esa es una cuestión muy especial y que es la que hablábamos recién fuera de micrófono, que por ahí el sistema de pasos para aquellos que en el domingo próximo no definen, no compiten internamente, se presta por ahí lamentablemente a este juego y bueno, yo cuando... Me estoy yendo de la pregunta, pero cuando me preguntan cómo me veo, cómo está la cuestión para el domingo, digo, hay que ser muy respetuosos de los resultados y en cierto punto sirve y no la cantidad de votos que uno obtenga, porque, bueno, tengo la experiencia en el 2007 que fue así, cuando ellos ganaron las PASO por 80 votos y perdieron las generales por 23, entonces como que se presta... Se veron cuantos y siete pico. Exacto, entonces, bueno, hay que ser muy respetuosos de eso, pero bueno, nosotros vamos por obtener el mejor resultado posible con una base de lo que fue el 2017. Y volviendo a tu pregunta, si no me escapo de la misma, bueno, uno siempre estuvo involucrado desde chico en instituciones y la política atraviesa las instituciones y bueno, ese querer trabajar o hacer por una institución y por los demás, bueno, ha ido llevando a que, bueno, hoy estemos aquí y bueno, y el Frente Perroexista porque, bueno, vemos que he visto en su momento que los gobiernos de casi hace 12 años, el doctor Viner en su momento, Antonio Bonfatti y bueno, ahora Miguel Lichy, realmente han transformado a la provincia y bueno, me sentí identificado con ese proyecto y bueno, por eso estamos aquí. Está bien. Uno cuando recorre San Jerónimo ve una linda ciudad, una bellísima ciudad, pero me imagino que estando allí en la diaria, como todos, entramos a ver cuáles son las carencias que tenemos, qué podemos imitar o emular de otros pueblos o de otras ciudades. ¿Qué le falta a San Jerónimo Norte? Bueno, tal cual. Por empezar, bueno, esta nueva ciudad que, bueno, está en dudas ahí, legalmente no tenemos los habitantes, pero bueno, somos ciudad, está bueno por el lado de la participación. ¿A ustedes no les gusta mucho? Digo, ¿a tu sector político no les gusta mucho que se haya transformado en ciudad? No, que no nos gusta, pero me parece que, y el pueblo también así lo refleja, me parece que antes debíamos trabajar por otras cuestiones, pero bueno, ya está, son las reglas del juego con las que estamos ahora actualmente. Lo vemos bien por el lado de que, bueno, al tener ahora un consejo deliberante, por ahí las voces son más plurales, cuestión que en una comisión comunal, por ahí, bueno, no están así, estando en la minoría, bueno, puede aportar muy poco, o aportar y que se ha tenido en cuenta casi nada, entonces, bueno, esto abre un poco la participación de los vecinos. En su momento hubo una cuestión generalizada en el pueblo, la mayoría no estaba de acuerdo, pero bueno, estamos también de alguna manera haciéndole ver algunas cuestiones positivas y bueno, y sobre todo, cómo van a ser las votaciones, ¿no? Que la gente por ahí pregunta, cómo está muy confundida en eso. Y bueno, ¿qué le falta a San Jerónimo? Yo creo que, como veo, vos bien decís, es una ciudad ordenada y demás, pero creo que nos hemos quedado en algunas cuestiones en el tiempo y uno ve la realidad de la zona, más cercano a Fran, o mismo aquí a San Carlos Centro. Creo que tenemos que dejar de ser, en estos momentos, una ciudad dormitorio. Las están eligiendo muchas personas que salen de las grandes ciudades y se vienen a vivir a San Jerónimo, pero es una cuestión de vivir un poco más tranquilo, más allá de que tenemos nuestras complicaciones en seguridad, y queremos transformarla en que sea un lugar donde uno pueda vivir y desarrollarse. Hoy los jóvenes, lamentablemente, no ven el futuro en nuestra ciudad y bueno, tenemos que trabajar para ello. ¿Y en qué, por ejemplo? Digo, ¿en qué le decís al pibe bueno, quedate en San Jerónimo Norte porque nosotros tenemos un proyecto sobre? Bueno, principalmente en educación. Tenemos uno de nuestros proyectos, y ya lo estamos hablando con los funcionarios del Ministerio de Educación, es poder crear un instituto terciario, así como lo tiene la ciudad de San Carlos Centro Hoy, y que hay muchos alumnos que vienen hacia aquí, también poder dar esa posibilidad a aquellos jóvenes que por distintos motivos o la situación económica no pueden viajar o radicarse en otro lugar para estudiar, brindar esa opción, y después, bueno, también todo lo que tiene que ver con trabajo, por eso uno puede educarse y después llevar adelante sus funciones en la ciudad. Hoy, lamentablemente, los jóvenes se van y no están volviendo. Eso es un dolor de cabeza. Sin duda, sin duda. Y la verdad que es lamentable, ¿no? Porque obviamente es una ciudad, como si bien te decía recién, con algunas complicaciones, pero tranquila, en la que da gusto vivir, y es lamentable que por ahí que nuestros jóvenes no lo puedan hacer. ¿Tenés relaciones con el actual jefe de comunal? ¿Tenés un buen trato? ¿Tenés...? Sí, sí, sí. Poco y nada. Poco, poco, pero bueno. Siempre recuerdo a un candidato político y le pregunto, ¿cómo anda con el intendente? Bien, bien. ¿Tiene buena relación? No, no, hace 10 años uno no va a hablar y dice, por eso voy bien. No, bueno, yo no tengo inconvenientes de hablar y reunirme con nadie. Obviamente que uno se transformó después de las elecciones del 2017 en un adversario a temer, ¿no? Pero bueno, después yo asumí la minoría el 10 de diciembre, participé en un par de reuniones hasta que, bueno, después vino esta propuesta desde el gobierno provincial de hacerme cargo de la coordinación del Nodo 3, por ende tuve que presentar la renuncia. Y la primera comuna que visité, como correspondía, fue la de San Jerónimo Norte, donde me fui a poner a disposición del actual presidente comunal para lo que uno pueda ser útil y colaborar en las gestiones.